La primera dama nunca es la primera dama. Estuvo exenta de los señalamientos, y la prensa cuidaba cada paso que daba para sacar nota de cualquier error que pudiera cometer, por ejemplo, los costosos atuendos que portaba, los viajes alrededor del mundo, la famosa Casa Blanca, su oscuro pasado y muchas cosas más. En esta ocasión, el maquillista oficial de Angélica Rivera, Alfonso Weitzman, quien también estuvo en el ojo del huracán por acompañar a la gaviota en distintos viajes alrededor del mundo a bordo del avión presidencial y presumirlo en las redes sociales, habló un poco sobre la actriz. Es muy humano que te duela lo que dice la gente, definitivamente, nadie es inmune a un mal comentario. Asimismo, el maquillista aseguró que no está seguro de que Angélica Rivera regrese a los medios de comunicación como diversos medios han asegurado. Yo creo que cuando termina este ciclo, o lo que sea, hay cambios, yo creo que el tiempo lo dirás, y asimilará que es lo que quiere en el futuro. Para finalizar, Alfonso Weitzman reveló que espera seguir trabajando con Angélica Rivera aún después de que haya terminado el sexenio y que no sabe nada sobre la supuesta separación entre la ex actriz y Enrique Peña Nieto. Por su parte, Angélica Rivera ha mantenido un perfil muy bajo desde que dejó de ser la primera dama de México y no ha hecho ninguna declaración. Con información de Suelta la Sopa y LNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.